quieres aprender cómo hacer este pastel delicioso bien me sabe de coco quédate en este vídeo que te voy a mostrar cómo elaborarlo primero vamos a elaborar un bizcocho para el bizcocho vamos a necesitar 4 huevos separados claras y yemas 4 y en 4 claras de huevo una pizca de sal y 100 gramos de azúcar vamos a batir esto hasta obtener un merengue firme mientras se batan las claras vamos a mezclar los ingredientes secos 100 gramos de harina 25 gramos de fécula de maíz o maicena y 3 gramos de polvo de horneal y mezclamos listo bien chicos ya tenemos el merengue firme miren las huevos han hecho merengue y ya está firme así es como debe quedar el batido ahora le agregamos las yemas de huevo y un chorrito de esencia de vainilla y continuamos batiendo a velocidad mínima por 30 segundos bien ahora vamos a integrar los ingredientes secos tamizamos la mitad de los ingredientes secos y mezclamos de manera envolvente bien recomendación no envolver demasiado porque el exceso de movimiento hace que la mezcla se te baje y te salga el bizcocho apelmazado y pequeñito mira con eso es suficiente ahí ves partículas secas por ahí déjalo así no te preocupes y continuamos agregando la segunda y última parte de ingredientes secos recuerda que en estos ingredientes secos tenemos harina polvo de horneal y maicena y mezclamos listo vamos a agregar en dos moldes estos moldes tienen 15 centímetros de diámetro y 4 de alto el molde debe estar enharinado y engrasado bien tenemos listo el bizcocho ahora lo llevamos al horno a una temperatura de 170 grados centígrados por 20 minutos bien ahora vamos a hacer el relleno la crema de coco para esto vamos a necesitar dos yemas de huevo 200 gramos de leche condensada o sea media lata aquí mezclamos mezclamos bien 75 gramos de azúcar bien por acá 400 gramos de leche de coco y 50 gramos de fécula de maíz y mezclamos bien mezclamos la leche de coco con el resto de ingredientes bien vamos a llevar al fuego hasta que esto de un hervor y lo retiramos del fuego dejamos enfriar y tenemos lista nuestra crema de coco bien chicos miren ya tenemos lista la crema de coco debe mezclar con fuerza hasta que espesa mira ve una vez que espesa ya la podemos retirar del fuego ok aquí tenemos los bizcochos ya horneados vamos a tomar uno de ellos y vamos a humedecer los bizcochos aquí tengo agua de coco una taza de agua de coco vamos a agregar una cucharada de azúcar colmada y endulzamos nuestra agua de coco ahora si quieres potenciar el sabor puedes agregar un chorrito de esencia de coco una media cucharada de esencia de coco una media cucharada de esencia de coco y potenciamos el sabor en esta aguita de coco remojemos bien para disolver bien todo el azúcar y humedecemos el bizcocho debe quedarle bien húmedo y el relleno que lo habíamos hecho con anticipación ya está frío mírenlo este relleno sabrosísimo y lo distribuimos por todo el pastel tomamos la otra capa y vamos a sacar dos tapas dos discos de una sola colocamos un disco humedecemos relleno colocamos otro disco relleno humedecemos listo para la cobertura vamos a preparar chantilly bien chicos vamos a elaborar chantilly vegetal yo utilizo esta marca esta marca es la más conocida aquí en Ecuador yo voy a utilizar la mitad de la funda que son 500 gramos en la funda vienen 1000 litros o 1000 gramos que es lo mismo yo tengo aquí la mitad que es lo suficiente para este pastel este pastel que estamos preparando hoy te rinde de 10 a 12 porciones ok ahí tengo 500 gramos o 500 mililitros y 100 gramos de azúcar azúcar común y vamos a batir vamos a batir aproximadamente unos 5 a 8 minutos hasta que vean que la mezcla está firme bien mira cuando vean la crema chantilly hacer surcos surcos son las anillas esas rayitas de gruesa y fina ahí le voy a agregar leche leche pegada media taza para batir la crema chantilly vegetal recuerda que debe estar bien helada temperatura ideal 4 grados centígrados todo lo que vamos a utilizar en líquidos debe estar helado tanto la leche como la crema chantilly vegetal bien chicos miren tenemos lista nuestra crema chantilly vegetal miren queda bien firme lista para utilizar una de las bondades de la crema chantilly vegetal es que la decoración no se te va a estando a temperatura ambiente nosotros estamos trabajando aquí en Guayaquil Ecuador que es una temperatura alta entre unos 36 37 hasta muchas veces 38 grados centígrados y esta crema chantilly y cualquier otra que sea vegetal pues tiene una buena durabilidad a temperatura ambiente vamos a la decoración vamos a la decoración vamos a hacer la cobertura mira lo maniable que es la crema chantilly vamos a tomar vamos a tomar de relleno voy a tomar un poco vamos a diluir la crema de coco puede ser con leche leche de vaca leche de coco agua de coco incluso si no lo tienes hasta puede utilizar un poquito de agua natural yo tengo leche de coco que me ha sobrado lo voy a hacer con leche de coco mira esta leche de coco mira la grasa y la nata de la leche de coco deliciosa mira riquísima esta leche colocar un poco de leche de coco la vamos a hacer fluida vamos a colocar la le voy a colocar lo que sea necesario para que haga una mejor cobertura ahí no está fluida la voy a dejar solamente ahí que esté suave agregamos solo el pastel y con la espátula distribuimos hacia los costados y que vaya chorreando deliciosa torta delicioso pastel ven sabrosísimo a más de uno se le está haciendo agua a la boca en este momento sabroso chicos una cervecita para terminar y listo ven chicos tenemos listo nuestro pastel bien me sabe de coco ahora veamos cómo nos ha quedado internamente a veces que es tan delicioso así como se mira vamos a cortar una porción mira que suavecito que es este pastel es una mantequilla delicioso sabroso que ricura ya sé que se está haciendo agua la boca veamos que maravilla mira que rico que sabroso pastel que lindo bien me sabe de coco mira solamente para paladares exclusivos chicos esto más sabroso y más delicioso no puede ser para los amantes del coco esto le queda excelente ideal para para un momento de en familia y compartirlo bueno chicos entonces esto ha sido el video de hoy hasta las próximas bendiciones se cuidan y ya saben recetas con el chef donando hasta la próxima chicos chao chao se cuidan